Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana. Bueno, el día de hoy estoy muy contenta. ¿Cómo estás tú? Posiblemente me digas, Cristina, tengo un gran problema. Hay mujeres que me dicen por inbox, por WhatsApp o por audio. Cristina, ¿lo dejo o no lo dejo? Imagínate en tan poquito tiempo cómo te voy a dar una respuesta tan compleja. Es exactamente el mismo tiempo que tengo en este momento, pero voy a tratar de ser lo más breve posible para tratar de ayudarte a que tengas una semana más liberadora. Si estás en la edad de los 40, 50, 60, tienes que tomar una decisión muy, muy precisa porque entonces estás preparando tu vejez y más que encontrar y escoger un amante o un hombre, estás escogiendo un compañero de vida. ¿Cómo anhelas terminar tu vejez? ¿Qué tipo de vida? Y si la vida que tú quieres tener se asemeja a la vida que él tiene planeada, bueno, pues excelente, estás escogiendo a la persona correcta, pero si los planes que él tiene no coinciden con los planes que tú tienes, pues la verdad es que van a crearse muchos conflictos en el futuro y tu vejez no va a ser una vejez de paz y tranquilidad y todo ese sueño que tienes en tu cabecita. ¿Cómo decidir si lo dejo o no lo dejo? Bueno, no hay hombre perfecto, se tener que evaluar. Todos los hombres tienen defectos como las mujeres y hacemos actividades o tomamos decisiones que a uno o los dos nos molesta. Sí, nos puede molestar, pero asegúrate que no solamente te molesta, sino que no te sientas atrapada, que no te sientas anclada. Hay parejas hélice que el estar con esas personas a pesar de los conflictos, cuando ya los superan, pues me elevan, me levantan, me hacen sentir muy bien, pero hay parejas ancla que a pesar de que lo hablamos, en vez de sentirme mejor, me siento peor. Son parejas ancla como el barco que se mueve, pero al final de cuentas no llega a ninguna parte. Vas a tener que evaluar y posiblemente buscar terapia para que tú puedas vivir la vida de calidad con o sin esta persona. Así que yo te veo el próximo lunes. Sé que el tiempo se va volando, así que si gustas podemos estarnos comunicando por los números de teléfono que están aquí abajo y poder estar solucionando este tipo situaciones tan complejas. Pero por supuesto, acompañada con un terapeuta, puedo ser yo, puedo ser cualquier otra persona. Te veo el próximo lunes.